Reunión de urgencia de la mesa sectorial del SESCAM para la puesta en marcha de la bolsa de trabajo de este organismo a través de la aplicación Selecta. Diferentes deficiencias han impedido implementar esta nueva tecnología hasta ahora. Nos está costando mucho trabajo tecnológico y también funcional ponerla en marcha porque tendría muchas deficiencias que hemos intentado recuperar. Hemos amenazado con alguna puesta en marcha ya, no ha podido ser por problemas tecnológicos que estamos discutiendo hoy con los diferentes centrales sindicales, qué dejamos para más adelante y qué ponemos en marcha. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha asegurado que la aplicación estará ya en funcionamiento en los próximos periodos vacacionales donde se incrementa la demanda de la bolsa de trabajo debido a sustituciones. Nosotros veníamos de 22% en el año 2014 de sustituciones y hemos alcanzado el 66% en el año 2016. La intención nuestra es seguir creciendo porque queremos cubrir mejor los salientes de guardia y mejor las vacaciones. El consejero ha realizado estas declaraciones en Cuenca donde ha destacado la reducción de un 32% en las listas de espera consiguiendo además según Fernández llegar a las cero derivaciones a centros privados con más profesionales disponibles y una mayor actividad en todo el área sanitaria conquense.